Estuvimos en la entrada de Tigre, en la avenida Intendente Ricardo Uvieto, cambiando toda la iluminación LED, más de 90 artefactos que son los que están en la avenida y después otros tantos también, unos 70 artefactos en los que significan las rotondas, que tienen mucha más iluminación. De forma de que la entrada de Tigre sigue siendo un lugar lindo, cada vez más lindo y más accesible para todos los turistas que vienen, pero también para los vecinos que utilizan este lugar con mucha intensidad, tanto para caminar, para pasear, para disfrutar del espacio público de Tigre.